El rojo de aquí, vamos a grabar ahora este grupo está vigente el grupo details para el secret studio de Andepael vamos a grabar allá, a ver si Julio va a cumplir ahorita bueno hasta ahora, cuando termine yo no sé dónde hacer el que yo no pregunté, esas cosas no se preguntan pero nada doctora, no sé a los demás no sé si le escribiste a Yaelin si le escribí a Yaelin a Janet y ninguna contestó el único que me contestó fue Julio que me dijo ah yo hablé con Juan Goyo ok está bien él llegó ahora cuando estaba ahí si no pues como siempre nada, yo soy los invitados los patrices principales los patrices principales los patrices principales vamos nosotros vamos, anda para carajo pues vamos a hacerlo de media hora porque hay que hacerlo, son cuatro episodios para terminar rápido este conecté el equipo y no hace nada pero es esa área de ahí que parece que el ground se quemó parece que por ahí para abajo toda esa cablería se jodió y no se quedó en ninguna esquina pero nada que un buen electricista después uno lo llame y haga algo pero con el que haya bien conectado pues tiene un matracarpito pero como no tengo todavía no he lavado un mueble no tenemos donde sentar pues puse un matracito de Yaelin aquí también usted ahora una silla para que aquí se quiera sentar y se siente y entonces este están unos audífonos los cables, los micrófonos miren si gente me veo raro, no se me falta algo y es mi hermosa cabellera ve ah pues ve hay que hacer un sacrificio cuando vas a conseguir un trabajo y esperar que valga la pena mi gente pronto verá un directo que es un barco que es un barco triqueliqui que compramos pero es la mejor inversión yo estoy bregando en la edición por lo menos son dos videos tuyos que me enviaste si porque los compañeros que estaban te los envió por sacando o no? tres videos los usé ya los otros no se pueden porque está bojoso y está oscuro no se entiende nada no te preocupes ah bueno ya mandé a buscar el case que es la prueba de agua para el celular pero pero se oye pero no se oye como te digo este como lo voy a publicar si lo meto en el agua van a escuchar el ruido del agua pero entonces si lo saco afuera uno se va a escuchar bien lejos pero es porque el case es literalmente herméticamente cerrado osea no es un case para tu tenerlo todo el tiempo puesto a o no es exclusivo es como uno google para el celular y por un peso, mi gente por un peso en ebay en ebay que ya ebay no vende tan barato lo mando a buscar así color azul porque no había más nada ya se habían acabado todos los demás este pero nada volvemos otra vez espero que no me lo vayan a robar porque yo tenía dos no, yo tenía dos y en un bulto una vez que nos asaltaron se llevaron mi herramienta de grabación más los dos case de bro de agua se asaltaron los cabrones lo importante es que cuando yo voy a eso por ahí ya yo se que son míos porque eso nadie lo compra por ahí yo se que eso nadie lo compra por ahí la gente compro la dichosa bolsita de mierda esa que venden allí en 8 pesos en Kemal y eso no ah, la que vimos ahí sí, esa no no brega ya llegamos al estudio ahora vamos a terminar de asistir las cosas vamos a empezar a grabar y en lo que viene viene julio esta es la tuya esta es la tuya si? esto no se come mi gente ah hombre yo tenía eso pero en azul ah la saca de aquí mi gente este queríamos una si queríamos una consola pequeña pero pues se nos milagrosamente si hay que decirlo apareció esta no tenía un centavo si queríamos una pum y apareció creo que se puede todavía creer en algún mi gente hay que usar el este para poner el micrófono como ese si, tengo la gomita aquí marchando también ya está borrado esto es lo que le dicen a este que no se le podía bajar el volumen eliminé marcarado este que tenía el volumen y ya el micrófono funciona también yo creo que tiene un volumen estándar no se escucha muy bien como puede todavía hay que ir a hacer el delay ah? hacer el delay? no, ninguno de esos es el grande y pues lo elimine por ahí hay un gatito que ya no se que asusta son dulces huele a a lace ah, algo así jajaja se me recuerda ay, de náhuatl náhuatl punk punk ah, eso para que aprendas a ay, yo he botado todos estos los papeles y te enseñan palabras para que las se digan en chino mami, 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 mami me echó el chertán no voy a qué se pasa te chuste, no te chuste dices 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 o dices escuch ok entonces I make a name for yourself. Antes, antes no se comían. Antes si no se podían comer. Esto no tiene otros focos. Mira para jugar este... Tiene otro. Vamos a ver. Voy a tener que comprar un set de remo para engancharlo al especial. ¿Viste el de esto? Está barato. ¿Y aquí? Si, mano, con todo eso. Por el motor. Está regalado, ya lo regalado. Digo que el motor es de 1.5. Cada vez te fue esa. Eso es un chipista sobre el padel. Yo le pondría el otro, el que es de 3.5. Es un poquito más rápido. Pero loco, o sea, para lo que nosotros hacemos. Hasta 1.5. Vamos a empezar. Bueno, este es el setting que tenemos. Tecnología Homemade. No importa donde que funciona. Que no que la top funciona mejor que la bien cara. ¿Ah? Que a veces la Homemade funciona mejor que la que tú gastas como mil y pico de pesos. Si, eso es mil y pico de pesos. Lo que voy a hacer es que voy a estar grabando segmentos durante el episodio. Para que vean como es que se hace la magia. ¿Está preparado? No, te voy a enseñar para que veas lo del río, que lo tengo aquí en la cámara. Ah, vale. Eso es el interior. Cómo ingresar. No, igual es que no hay. Lo que caras estábame conا. Bien, voy a mostrar ya lo que tiene chino. Estijan a una señora silenciosa. Igual que aquí está exibida. Bueno, muy buenas noches, mi gente. Este es tu servidor, DJ Pirate, otra vez aquí en The Fallen Secrecy Podcast Radio Station. Comenzando otra vez la misma temporada para terminar, que estamos un poquito atrasados, pero nada, mi gente, eso es parte de la profesionalidad que tenemos para con ustedes. Así que, mi gente, no se diga más. Muchas gracias por recibirnos una noche más aquí en The Pirate Learn, junto a nuestro amigo y dueño de Fallen Secrecy, Steven Ares Segarra. ¿Qué tal? Este es el episodio 7 de la temporada número 2. Perdón por atrasarnos, pero es que tenemos un par de proyectos pendientes. Y un montón de videos que he dado, so... ¡Bren con eso! Pues, ¿qué haces tú o empiezo yo? Porque tengo aquí uno, el mismo de siempre. Porque no tengo sponsors, nadie los quiere. Eso pasa, porque son los pobres. Nada, pues, si quieres hacerte un trabajo, pues, puedes hacértelo con aresart.statu. Si quieres más información, pues, y ver el trabajo que ya hace, pues, puedes ir a Instagram. Y, pues, busca en el search, pones aresart.statu y ves todos los trabajos que mi prima Melanie, pues, hace. Te conozco con ella, te conozco y... Chilling. Ahí estamos, mi gente, la muchacha Melanie Ares. Ares, Ares, Ares. Así que ya saben, mi gente, ella va a domicilio, ¿verdad? Sí. Le va a domicilio por el momento. Pero, mi gente, tremendo tatuaje, ya he visto ya las fotos, así que pronto me haré algo con ella. Esto es así. No es que me vaya a vender, así que si, no, 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 si me está escuchando, no, no me estoy vendiendo. Solamente ven. A oficiar a los que nos ofician, gracias a ustedes, también nosotros, ¿verdad? Llegamos a la gente. Y por ahí quiero comenzar, mi gente, quiero enviar un saludito a Lefty Tatus, mi gente que se encuentra en la calle Ramón Emeterio Betances, al frente del Brander King, antes de llegar a la Católica. Mi gente, quiero anunciar antes de revelar que todo esto pase. El caballero estuvo hace poquito en... ¡Oh! DJ, ¿qué pasa? Ahora sí. Es el Ghost. Sí, el Ghost. Hace poquito Lefty tuvo en otro concurso. Mi gente, se llevó tres primeros lugares. Un segundo lugar y un tercer lugar, así que muchas felicidades a Lefty Tatus, localizado al frente del Brander King, en la calle Ramón Emeterio Betances, mi gente. Luego en el... Bueno, ya terminamos de grabar el primer, el... Este es el séptimo episodio. Y pues estuvimos en la llamada, hablamos con Sol. Tenemos un par de planes... Para hacer un... Col... ¿Una color... ¿Cómo es? ¿Colaboración es que se dice? Sí. Una color... Eso. Con ella. Entonces... Planet Secretos. Comenzón. Eso, ahora estamos... Espérate. Está bien pegado, sí. Ahora estamos en los procesos de... De edición. Ahora es donde viene la magia. ¿Cómo es? Ay, no voy a ni levantarme. Por eso tiene que cuando te sientes, te tiras para atrás. Y te quedas cómodo ahí. Cuanto a costado puedes hacerlo. Bueno, mi gente, un poquito de mucho. Aquí muchos DJs, profesionales decían, estos son unos bobos, esto es programa. Pero, esto, a pesar de que es un programa bien simple, miren la magia que hago. Ahora mismo les puedo pensar, este es el podcast sin música. Esta es la música que nosotros grabamos aparte. Esto está debajo de esto, pero eso no va ahí. Esto es para yo dejarme llevar. Que de hecho, acabo de escuchar el corte y quedó perfectamente ahora. Tengo que grabarlo. Y aquí tengo otra parte del mismo podcast. O sea, la gente dirá, eso es un programa bien simple. Porque todos ellos tienen mil monitores, mil cosas, gastan miles de dólares en equipo. ¡Wow! ¿Pero le sacan el provecho? Esa es la pregunta. Yo sí le estoy sacando provecho a un sistema bien simple. Y funciona súper espectacularmente. Así que, pues nada. Vamos a ver cómo queda esto, entonces. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Está grabando todavía? ¡Ups! Se cayó. ¿Se cayó? ¿Está grabando todavía? ¡Ostras! Un milagro que la batería no salió a volar. ¡Ay, María, qué bueno! Sí, eso no lo voy a ayudar, eso va a estar en el video. ¿Esa caída? Sí, esa caída, sí. ¿Por qué perdimos la cámara? ¿Por qué perdimos la cámara? Vamos a llamar a Mr. J, el tipo, a ver si viene. Ah, era el tipo, el tipo. ¿Qué pasó? Hay un genoso ahí. ¿En dónde? Ah, y le vamos a dar mix paste. Y entonces venimos acá y le damos 100%. Sí, sí, estamos, sí. Dame probar a tu driver, está muy bien. Sí, sí. Uno, dos, uno, dos. ¿Se escucha bien el tuyo? Sí. Ahora vamos a grabar el episodio 8. Ya cuadramos todo. Muy buenas noches. Seguimos todo y tenemos la música de John Cena. Pero no la pueden escuchar aquí. Qué mal. Pero la escuchan en el podcast cuando lo... Sí, sí. Un pollo pollito asado. Un pollo pollito asado. Lo puse en steak. Así que ya mismo tengo que volver a salir para ver que esté cosiéndose bien. Tú me avisas. Eh, bueno, ¿puedo empezar y tú sigue grabando? Y en lo que nunca hay. Vamos en 3, 2, 1, y... Vamos en 3, 2, 1, y... Bueno, muy buenas noches, mi gente. Nuevamente aquí en los FSPR, Fallen Secrecy Podcast Radio. Este es tu servidor DJ Paira nuevamente en el episodio número 8. Aquí de la radio, la noche de hoy, mi gente. Estamos que quemamos. Así que señor... Manda. Yo no lo encuentro, puñeta. Ahora... Sí, hay que ponerle el beep. Pero no, mi gente, ahora sí, manda, manda. Bueno, mi gente, este... El último episodio estuvo bien chévere. Tuvimos la participación de Sol Cristal. Tremendo, de verdad que sí. Fue algo súper espectacular. El apoyo súper nítido, mi gente. Así que Sol Cristal, si me estás viendo, si me estás escuchando, si me estás... No sé qué más. Muchas, muchas gracias. Un aplauso para ti directamente desde Fallen Secrecy y de Power Alair. Y pronto vamos a estar por allá. Gracias a Dios, sí, por la ayuda de así, como él, ya dice que vamos a estar en un área de restaurante o algo así, no sabemos. Así que espero que, pues, podamos lograrlo. Y para allá. Y, dicho, dijo que también venía para acá. Venía para acá. Para lo de Mox City y eso. Y si podemos traerla para grabar aquí también. Súper nítido. Bueno, bueno, mi gente, nada. Esta noche les tenemos más cositas chéveres. Estábamos viendo unos trailers de Civil War y de X-Men. Vamos a ver cómo podemos comentar eso. Las películas no han salido, pero las críticas para Civil War han sido... Uy, 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 algo fuerte. Pero la de X-Men parece ser una película bien prometedora. Ahora en el 2016, una de las películas... Vamos a ver si es una de las películas más taquilleras. Porque Star Wars no sabemos qué pasó. De momento nadie dice nada. Y eso fue este mismo año. Bueno, no. Fue en diciembre. Diciembre. Pero nadie dice nada. Y ahora viene ya Star Wars Road. Road One. Pero eso es en diciembre. Eso, para diciembre. Para diciembre. Y la 8, que también ya no ha llegado. Ya la están criticando. Pero nada. Eso es el tema, mi gente. Rapidito con los saludos. DJ Ghost, túmbame la musiquita y ponme algo. Pero que no haga como el otro podcast. Sé que salió bien duro. Nada. Vamos a ver. Pero, mi gente. Un saludito rápidamente. Allá a nuestros amigos de Noches Clara. Noches Clara. Un saludito. Se les quiere. Se les ama. Se les adora. Lo que sea. Whatever. Ya estas son las horas que uno habla. Cualquier mierda. Rock Ango, mi gente. Rock Ango es la falda de la cuesta de la Correccional. Aquí está Antonio, mi gente. Le da el mejor servicio. Tienen comida. Cereza Crafted. Muchas cosas bien chéveres. Hizo una remodelación hace poquito. No sé cómo quedó. Porque no he podido ir por allí. Pero, mi gente. El mejor lugar para vacilar. Música de rock. Ambiente tranquilo. A la de toda la playa. Y, mi gente. Un saludito también allí. Allí a Lefty Tattoo, mi gente. Este ganador del último competición de tatuajes. Se ganó tres primer lugar. Y un segundo lugar. Y un tercer lugar. Así que Lefty, un saludito para ti. Un abrazo. Gracias. Y seguimos con Steven Ares. Con Steven Ares. Vodka. 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 A pesetas los Jolly Shots. Cinco pesos los vodka. Y diez pesos la sangría. Sí, de verdad que se mienten todo. Y yo lo he probado. Todos. Así que si quieres coger una buena. Bueno, ya terminamos el episodio ocho. Hablamos con... Con Denny. ¿Cuánto duró el episodio? ¿Cómo una hora? Una hora y cuarenta. ¿Ha sido hora? Una hora cuarenta y dos. No, no, no. No, no, no. Te lo he cortado. Ah, ok. Nos quedan dos episodios más por grabar. El nueve y el diez. Y terminamos la temporada dos. Y cuánto tiempo vamos a ponernos de break? Un mes, dos meses. No sé, no. Ahora va a empezar este... Ahora está este... Ay, este... Mayo. Pues yo me tengo que reajustar. Cuando empiezo a trabajar en Pez Boys. Y sacar entonces los días. No sé. Yo creo que un mes. No sé. Tanto. Para poder hacer los podcast en verano. Y aceptar. Ahí va a haber temas buenos. Y esperemos ya en verano. Se ha acabado las clases. Uno tiene más cosas para ir a entrevistar. Más noticias. Vamos a ver. Porque en verano vamos a ver si puedo grabar las dos películas. Por eso. Por eso te digo que en verano se puede hacer uno en verano. Un special edition. Con temas de lo que estamos haciendo. Para no perder la costumbre. Y además me voy a dejar aquí. Está... Vieron las clases para el remix. Y entonces traemos de Pez Boys para acá. Y voy a chequear los pollitos. ¡Pollitos! Ahora vamos a setear todo. Cuidarnos un break. Y volvemos a ir a ver. Copas. Me gusta cuando dice eso. Bueno, ya terminamos ahora el último podcast. Ahora lo vamos a... Lo vamos a editar. Y cambiarle la voz. Porque eso ya es... Ya está la edición. So... Son las... Dos y media. So, nada. Los primeros dos. El episodio... Siguiente y ocho. Van a estar el mañana. Y el nueve y el dieve. Van a estar... El nueve va a estar el lunes que viene. A las nueve y media. Y el próximo... Y el último va a estar a la... El otro lunes. A las nueve también. Y ahora nos podemos coger... Dos o tres meses. De vacaciones. Es lo que terminamos todos los proyectos. Y entonces volvemos a la voz. ¿Algo que quieras decir? Copas y que iba a robar. Eso es de Steven. Mientras... Si es que terminamos nosotros... Esto no está fácil. Literalmente desde las siete y media. O sea... Siete y media. Ocho y media. Nueve y media. Diez y media. Once y media. Dos y media. Una y media. Dos y media. Son cinco, seis, siete horas aquí grabando. Para cuatro episodios. Para cuatro episodios. Y para que a lo mejor... Pocos solamente lo escuchen. Así que... Es frustrante. Es frustrante. De verdad. Apoyen. 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 Muñetas. Yo sé que los videos son largos. Pero ustedes ven más mierda que eso. Cabrones. Ya estoy cansado. Nos vemos. Subtitulado.